y hola mi gente nosotros somos los cubos en play bienvenidos a nuestro canal de youtube este es el tercer tutorial de la semana así que no te lo pierdas comparte y condivide y comenta nuestro tutorial bueno si mi gente si todavía no estás suscrito suscríbete aquí abajo en la campanita y como siempre con hoy esta noche dj vega en las máquinas el mago y esta noche se inicia así y hola mi gente llegó el momento de empezar con el primer movimiento el primer movimiento este es el tutorial de la tercera sección de la tercera puntada así que vamos a empezar así el primer paso tenemos que abrir los pies y hacer este movimiento y uno dos este movimiento de nuevo y uno dos ok las manos hacen este movimiento van para abajo movimiento de los pies uno dos ok este es el primer paso muy semplice vamos a hacerlo tres y ok segundo movimiento tenemos que dar una rotación movimiento de la cintura movimiento de la cintura y al mismo tiempo hacemos esto con la mano ok movimiento 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 ok vamos a hacer el primer movimiento y el segundo movimiento suave tres y uno dos tres cuatro ok vamos para el tercer paso el tercer paso movimiento 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 Ok, este es el tercer paso Vamos a hacer suave, suave El primero, el segundo Y el tercer movimiento Tres y Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ok Vamos a hacerlo por última vez Por última vez Tres y Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Vamos para el cuarto movimiento Vamos a hacerlo, tengo que hacer dos pasos para adelante Dos pasos para adelante Un, dos Dos pasos para adelante Un, dos Las manos hacen Ok, dos pasos para adelante Y Un, dos Dos pasos para adelante Un, dos Vamos a hacerlo con las manos Y De aquí hago este movimiento El cinco Ok, vamos a hacerlo de nuevo Y Ok, vamos a hacerlo de nuevo Suave Tres y Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Ok, este es el cuarto movimiento Vamos a hacerlo todo Del inicio hasta el cuarto movimiento Suave Tres y Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Un, dos, tres Y uno, dos Ok Vamos a hacerlo de nuevo Otra vez Suavecito El primer paso Y Uno, dos Segundo paso Tres, cuatro Tercer paso Cinco, seis Cuarto paso Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro Y cinco Seis Ok Vamos a hacer el quinto paso Último paso Muy fácil Muy fácil Pongo el brazo izquierdo delante El derecho Como si tuviera una pistola Y hago esto Un, dos Tres Tres Y Un, dos Tres A este movimiento Le doy El movimiento de la cintura Del reggaetón Tres Y Pa, pa, pa Tres Y Pa, pa, pa Ok Vamos a hacer el primer paso Segundo paso Terzo paso Cuarto paso Último Quinto paso Ok Vamos a hacerlo Tres Y suave Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un, dos Tres Y uno Dos Pa, pa, pa Ok Vamos a hacerlo otra vez Con Junior Tres Dos Uno Go Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sete Ocho Y uno Dos Cha, cha, cha Vamos a ver con Tony Mi gente Cómo va Tres Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cha, cha, cha Y un Dos Pra, pra, pra Y nada mi gente Este, este es la fine Los esperamos el próximo lunes El próximo lunes Para otro tutorial Así que bailas con nosotros Y diviértete con nosotros No olviden de suscribirse Youtube, Instagram y Facebook No te lo pierdas Te esperamos el próximo lunes Bueno, sí mi gente Y si todavía, como decía No estás suscrito Suscríbete Abajo de la campanita Así estás informado Un beso Y a la próxima semana NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN